¡Fuera! ¡Y ahora sí, ahora sí, papá! ¡Vamos hasta atrás! ¡En vuelco de Veracruz! ¡En tira de la chita! ¡Súper! ¡Súper! ¡En tira de la chita! ¡A la gatilla mojada! ¡Upa! ¡A la gatilla mojada! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Y el carcacita! ¡Ele aquí, papá! ¡Uy! ¡A la gatilla mojada! ¡Uy! ¡A la gatilla mojada! ¡Uy! ¡Y el bojo chato! ¡Uy! 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 ¡A la gatilla mojada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!